¿Cómo se forman los tornados? Los tornados son uno de los fenómenos meteorológicos más impresionantes y destructivos de la naturaleza. Se forman a partir de tormentas severas conocidas como supercélulas, que poseen una estructura de corriente ascendente rotatoria llamada mesociclón. El proceso de formación de un tornado comienza cuando el aire cálido y húmedo del suelo se eleva y encuentra una capa de aire frío y seco en la atmósfera superior. Esta diferencia de temperatura y humedad crea inestabilidad atmosférica. A medida que el aire cálido asciende, se enfría y se condensa, formando nubes de tormenta. Dentro de la supercélula, la corriente ascendente puede empezar a girar debido al viento que cambia de dirección y velocidad con la altura, un fenómeno conocido como cizalladura del viento. Si esta rotación se intensifica y se estrecha, se puede formar un embudo de condensación visible, que es el embrión del tornado. El embudo descendente puede tocar tierra, convirtiéndose en un tornado. La base del tornado es una nube de escombros levantados por los fuertes vientos. La intensidad del tornado se mide en la escala Fujita mejorada EF, que clasifica los tornados de EF0, los más débiles, a EF5, los más devastadores, según los daños causados. Entender cómo se forman los tornados es esencial para mejorar los sistemas de alerta y reducir los riesgos asociados a estos fenómenos. La investigación y el monitoreo constante permiten a los científicos predecir con mayor precisión cuándo y dónde pueden ocurrir, salvando vidas y minimizando daños materiales. Para conocer más sobre fenómenos climáticos y muchas más temáticas, te invitamos a ver más de nuestros contenidos. Somos solo de interés.